Amada Soledad Tengo una soledad vestida de cielo y un árbol a la orilla de la cana Una vida alucinada a esta pluma insecticida Tengo entre los dedos un cigarro que asfixia Mis ojos como esferas incendiándose en el infinito Mis lágrimas como un puñado de estrellas sentinelas Las manos humeantes a este corazón que solo es una máquina de sangre Mi respiración se anuda en la garganta El cuerpo enterrado es mi sombra El frío de tu nombre penetra hasta los huesos El destino deshoja mi piel y se lleva su tibieza de hoja Y la luna se esconde en un poema La soledad se adhiere como una procesión que martilla mi cabeza Una soledad de mantis se defiende de la melancolía Un saludo se deja caer por la ventana Solo tengo necesidad de amarte mujer Concédeme el deseo de tenerte Desnómbrame con esos besos tuyos que reclaman el cortejo Soledad Ah, soledad indestructible, mujer perpetua Te quiero Nada más dos o tres noches, por favor, que estoy enamorado Gracias por ver el video